Los cocineros e impostores tenían 30 minutos para preparar lo que quisieran usando granadas. Todos completaron la tarea, pero solo uno de ustedes ganará el dinero. Felicia, ¿cuál es tu creación? Saltimbocca de pollo con una salsa reducida de granada. En la salsa usé el jugo de granada y usé las semillas de granada en la ensalada de rúcula. Me gusta que usaras la rúcula porque la pimienta combina muy bien con la granada fresca arriba y los echalots son una locura. Es dulce, es súper tierno. Gracias, chef. El único problema que tiene es que la salsa aquí es súper, súper mantecosa. Creo que le faltó lo liviano de algo servido con la salsa de granada. Esos echalots dulces suaves con esas semillas frescas de granada, oh, mi Dios, es el mejor bocado del plato. Gracias. El pollo está muy tierno, un poco picante, pero funciona por la rúcula. Es un buen plato, sabe como algo que sabes cómo preparar. ¿No te arriesgaste mucho? Quizás. Ok. Tomás. Preparé camarones y gachas de maíz con glaseado de granada. Usé la melaza de granada y el jugo de granada en el glaseado y usé el jugo en el kale braseado. Vamos a moler. Vamos a moler. Tomás, nos preocupaba que tus especias se quemen. Eso es lo que estaba pasando. Y aquí está un poco tostado. Pero ese glaseado de granada lo rescata. Me gusta que hayas usado el jugo y el glaseado y que usaste el jugo como vinagre de tus verdes. Y las gachas complementan muy bien lo picante y lo liviano que hay arriba. El problema es que tus gachas no tienen grasa suficiente y están sólidas. Sí, creo que con dos utensilios puedo levantar tu plato entero. Pero no me quejaría de eso porque el glaseado de granada es muy fuerte. Gracias. La mezcla de granada en los camarones es una jugada muy arriesgada e inteligente. Evoca los sabores de barbacoa sureños y en verdad mi parte favorita es el kale. La granada como elemento ácido aquí fue increíble. Te oraré alitas de pollo rellenas con granada. El jugo de granada y la melaza de granada están en el glaseado. El jugo de granada está en el aderezo de la ensalada y también en el relleno. Yo estaba tan escéptica cuando comenzaste a rellenar esa alita de pollo porque pensé, el señor lo hizo de esa forma porque sabe bien así. Obviamente, el señor nunca probó alitas de pollo rellenas. Son increíbles. Me gusta ese sabor fuerte. Es como un toque de granada en ese glaseado. Es delicioso. Gracias. Para mí es una pena que no rompieras el kale. Por lo que no puedo sentir el aderezo. Necesitas ser masajeado o asentarse con el aderezo un poco. Ok. Entiendo la ensalada de kale, pero no estoy seguro del relleno de la alita arriba. Veo que no tiene la cohesión que quería. Habiendo dicho eso, estas alitas de pollo rellenas, agregar el relleno adentro es una buena forma de asegurarse de que el pollo quede húmedo. Gracias. Estos también. Hay una gran compañía que hace de estos y tú los haces mejor. Sí, están muy buenos. Acabo de perder mi contrato de promoción. Gracias, Derrick, y gracias a todos. Ahora viene la parte difícil. Tendrán que excusarnos un momento porque tenemos que tomar una decisión. Desearía haber tenido más tiempo para que los verdes se mojen en el aderezo. Necesito esos 10 mil dólares. Mi esposa quiere unas vacaciones increíbles. No puedo irme a casa si no gano. Los jueces dijeron que en realidad no podían sentir demasiado la granada y espero que eso no evite que gane. Quiero ganar para mis hijas y para mi papá. Los jueces dijeron que mis gachas eran como concreto. Solo espero que la dulzura y lo picante me hagan ganar. Necesito ganar para probarle a mi papá que todo lo que hice hasta aquí vale la pena y quiero mostrarle a mi hija que los sueños son posibles. Bien, cocineros e impostores, en este sobre está el nombre del ganador. Pero antes de revelarlo, ¿podrían decirnos quiénes son en verdad? Derek, ¿eres un cocinero o solo eres un artista impostor? Yo soy un impostor. ¡Oh! Pensé que eras un cocinero. Rayos. Bien, ¿a qué te dedicas? Soy maquinista en las vías férreas de Union Pacific. ¡Guau! ¡Guau! ¿Tú arreglas locomotoras? Absolutamente. ¡Guau! Hago todo para que estas locomotoras funcionen. Me aseguro de que estos frenos funcionen bien. Tienen que funcionar bien. De lo contrario, tendremos un tren fugitivo. Ese freno funciona bien. Hay muchas similitudes entre trabajar en las vías y cocinar, porque en ambos usamos las manos. Por lo general no sigo recetas. Soy del tipo que experimenta con todo y puedo usar a mi familia como conejillo de indias. ¡Sabe muy bien! ¡Delicioso! Me encanta mi cocina. Si mi esposa me dejara poner la cama ahí, sería perfecto. Muy bien, Thomas. ¿Eres un cocinero o eres un impostor? Soy un cocinero. ¡Sí! ¡Gracias! Odio cuando tienes la razón. Yo también. Eres un cocinero en Hawái. ¿En dónde? Soy dueño del Food Track Nom Kua. ¡Yo dije Food Track! Tú dijiste Food Track. Nom Kua es un Food Track en Kapa, Hawái. ¡Estamos cocinando! Nos especializamos en desayunos y hamburguesas con origen sureño y sabores hawaianos. Y aquí está la hamburguesa Namburger. Yelp nos clasificó como uno de los 100 mejores lugares para comer en el país. Desde entonces tenemos mucho éxito. Ella es la verdadera jefa aquí. Mi esposa y yo trabajamos juntos. Es como trabajar con tu mejor amiga todos los días. Trabajando en esta carrera de ser chef completamente vale la pena. La vida hawaiana es la vida para mí. Bien. Felicia. Para que quede claro, tenemos que preguntarte. ¿Eres cocinera o impostora? Soy una impostora. Eres una impostora. Eres la mejor impostora que hemos visto en mucho tiempo. Sí, sin duda. Gracias. Dinos de qué trabajas. Soy ama de casa desde hace algunos años. Bueno, tu familia come muy bien. Sí. Esta será una rica, una rica berenjena. Malcrió a mi familia con mi comida. Mmm, delísimo. Ojalá la salsa. Me encanta cocinar con mis hijas en la cocina porque tenemos un momento uno a uno. Hablamos y nos reímos. Por nosotras. Salud. Nos une a todos y creamos esta hermosa comida y nos sentamos y la comemos. Buen apetito. Salud. Gracias, gracias por ayudar, chicas. Si mi papá estuviese aquí, diría, estoy tan orgulloso de ti. Eso significa mucho para mí. Bien. Llegó el momento de regalar dinero. En este sobre está el nombre del ganador. El ganador es... ¡Tomas! ¡Tomas! ¿Qué? Sí, cariño. ¡Oh, gallos! ¡Qué bueno! Estoy muy asombrado. Tomás, en la segunda ronda nos diste la granada. Fue arriesgado, fue explosivo, fue divertido. Fue como comida de circo, pero de la mejor forma posible. Grandes majalos. ¿Para quién ganaste? Para mi hija. La luz de mi vida. Solo quería mostrarle que los sueños sí se hacen realidad. Ganar esto, sin duda, le demostrará que todo es posible. Solo tienes que trabajar duro y, papá, espero haberte enorgullecido. Estamos muy felices por ti, porque acabas de ganar 10 mil dólares y le ganaste a dos increíbles y talentosos amateurs. Felicitaciones. Bien hecho. Gracias. Gracias. Lo hicieron muy bien. Muchas gracias. Gracias.